En una noche de diciembre, callada, despejada y estrellada, Gale el cielo contemplaba. Vio que una luz se desplazaba con más rapidez que las demás, como una estrella fugaz. Unos segundos después, una nave tenía frente a él. Una persona de allí salió, con curiosidad lo miró y un obsequio le entregó. El personaje misterioso a su nave subió y sin ninguna explicación partió. Miguel, con un poco de temor, su regalo abrió y ante él un mundo de aprendizaje encontró. Con su nuevo regalo, la Navidad celebró y G.C.F. Aprende Libre de allí en adelante lo acompañó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!